De las canciones románticas que traemos para acá Composiciones originales para toda la gente que luego no se acuerda De lo que uno fue, dice más o menos, sigámoslo ¡Vamos! ¿Qué puede presumir ese infeliz si yo soy un caballero Y se me borra la memoria de que llaves en la alfombra Te besé hasta los pies y por tu piel te di regreso Beso a beso te sostuve hasta ponerte en el sofá Y mirando hacia las nubes más de tres horas te tuve Después hasta la cocina y no era para cocinar Fui muy despacio a la cama mientras rascabas mi espalda Me decías al oído que seas mucho muy feliz Y se fue perdiendo el tiempo y tú y yo solos en la nada Recibimos la mañana cuando estabas sobre mí ¿Y para qué voy a seguir? Capaz que quieras que se vuelva a repetir Desde besé hasta los pies y por tu piel te di regreso Beso a beso te sostuve hasta ponerte en el sofá Y mirando hacia las nubes más de tres horas te tuve Después hasta la cocina y no era para cocinar Fui muy despacio a la cama mientras rascabas mi espalda Me decías al oído que seas mucho muy feliz Y se fue perdiendo el tiempo y tú y yo solos en la nada Recibimos la mañana cuando estabas sobre mí Y para qué voy a seguir Capaz que quieras que se vuelva a repetir Capaz que quieras que se vuelva a repetir ¿Sí o qué? ¡Ay qué!